Vuelve, vuelve, que te necesito tanto y tanto Regresa a mí, regresa a mí Eres mi amor, eres mi encanto Y no puedo, ni quiero vivir sin ti Vuelve, vuelve, que te necesito tanto y tanto Regresa a mí, regresa a mí Eres mi amor, eres mi encanto Y no puedo, ni quiero vivir sin ti Vuelve, que te necesito tanto y tanto